El entrenador Antonio García Oliva el próximo día 20 de mayo, cita que ha sido presentada hoy en las instalaciones del Grupo Covadonga. Las federaciones española y asturiana, el Ayuntamiento de Gijón, el Patronato Deportivo de Siero, el Grupo Covadonga, el Balomano Ciudad Naranco, el Villa de Avilés, el Colegio Inmaculada y la Asociación Nacional de Entrenadores colaboran para poner en valor la figura del técnico asturiano. Antonio es un referente, es un entrenador que aunque no le tocó vivir de cerca a la Asociación de Entrenadores, no deja de ser uno de los grandes pioneros que dio este país al Balomano. Es uno de los ejemplos de lo que era aquel Balomano, es una persona que trabajaba con muchísima pasión en el Balomano, tenía sus conocimientos y también tuvo ese puntito de suerte que hay que tener en el deporte, que es inevitable. Con Antonio se consiguió un sueño en Avilés que era prácticamente impensable, que era un equipo que se formó en regionales y en siete años conseguimos pasar de regionales con varios ascensos y descensos por el camino, pero a toda una división de honor que se llamaba de aquella época, una liga sobal que era una división de honor. Él pensaba que desde el máximo nivel que pudiese obtener era donde iba a atraer no solo a más gente a practicar el deporte, sino que incluso gente que venía y que volvía a Gijón después de estar practicando deporte del Balomano en otros sitios, iba a acudir al grupo Covadonga porque Antonio Oliva los convencía para ser ganadores. Más deportes, Pedro Baja.